En la manifestación de las abuelas por la democracia me encuentro con Estela Finkelstein, nacida en Uruguay, y con Perla Drager, nacida en Argentina. Ambas hace más de 40 años por acá, ¿verdad? ¿Por qué vinieron, Estela, a ver mi compatriota primera? Por el futuro de mis nietos. Por el futuro de mis nietos. Así como yo, gracias a Dios, desde que estoy en Israel, disfruto, disfruté de la libertad, de la democracia y de todos los derechos, también quiero que mis nietos y los otros niños de Israel también vivan los mismos, por eso. Contame, Estela, de tus nietos, ¿cuántos hijos, cuántos nietos tenés? Bueno, tengo dos hijos, cuatro nietos. La hija viviendo en Londres con mis nietos, dos allá, y dos que viven acá en Israel, que siempre están emocionados de ver a la abuela luchadora. Está muy bien. ¿Qué edades tienen los de acá? Dieciocho. O sea que ya entienden, se les explica lo que está pasando. Sí, sí, sí. Y me buscan a mí cada vez que viene el noticiero a ver si me entienden. Porque salís a las manifestaciones. Sí, sí. Perla, ¿vos también sos de las manifestaciones? No, mucho. Es la primera vez que vengo con ella. Te contagió. Las ideas son las mismas. Bajá un poquito. También tengo tres hijos. No, bajá un poquito del cartel, sí. Tengo cuatro nietos y el mayor tiene 17 años, así que ya con un pie en el ejército. Claro. Y todo lo que está pasando nos incluye a todas las familias, pero a mí en especial, porque ya pasamos bastante en Argentina como para ver una dictadura más acá. Que eso es lo que se teme, que se socave la democracia. Sí, creo que estamos muy lejos de eso, la situación actual, pero hay que luchar para que no pase, ¿no? No. Sí, creo que. No.